Francisco celebró misa en Casa Santa Marta, acompañado por los nueve cardenales que le asesoran en el gobierno de la Iglesia. En su homilia explicó que los cristianos no son huérfanos porque la Iglesia y la Virgen María son madres que enseñan a recorrer el camino de Jesús. La nuestra piccola ánima, que no se perderá mai, se continúa a ser anche una donna vicina a queste due grandi donne che ci accompagnano nella vita, María e la Chiesa. Francisco concluyó que sin María Jesús no habría existido nunca y que sin la Iglesia los cristianos tampoco podrían seguir adelante.